Este año la Feria Outlet cuenta con 57 expositores en los que se podrán encontrar las mejores ofertas en moda, hogar, deporte, óptica, calzado, decoración, muebles, un largo etcétera, que este año nos va a permitir disfrutar de una Feria Outlet muy completa. La Feria Outlet se convierte durante cuatro días en el mejor escaparate del pequeño y del mediano comercio tradicional de nuestra ciudad, donde los visitantes podrán encontrar grandes descuentos en una amplia variedad de productos.